¡Silencio! ¡Luces! Cámara, acción. Escena uno, toma uno. Los que hicieron nuestro cine. Y sus mujeres son tan hermosas Pues se parecen lirios y rosas Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos Yo soy el chulito quiteño La vida me pasó encantado Para mí ella es un sueño La cuesta en mi cielo amado Las lindas chiquillas quiteñas Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La loma grande y la guaragua Son todos los barrios tan queridos de mi gran ciudad El panecillo, la plaza grande Hoy en el espejo inconfundible de su majestad Tú yaquiteño, eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Tú yaquiteño, tú constituyes También la joya de este quito colonia Yo soy el chulito quiteño Yo soy el chulito quiteño La vida me pasó encantado Para mí ella es un sueño Bajo este mi cielo amado Las lindas chiquillas quiteñas Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La loma grande y la guaragua Son todos los barrios tan queridos de mi gran ciudad El panecillo, la plaza grande Ponen el cero inconfundible de su majestad Tú yaquiteño, eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Tú yaquiteño, tú constituyes También la joya de este quito colonia Tú yaquiteño, eres el dueño Lo que más me ha añadido Que más allága una carta ¡Gracias! 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 Una limosnita por el amor de Dios. Una limosna por el amor de Dios. Dios se lo pague. Una limosna por el amor de Dios. Una limosnita, por el amor de Dios Dale diez centavos, hijita Dios se lo pague Eh, señorita, señorita, tome usted el vuelto ¿Qué vuelto? Que su mamá le dijo que me dé diez centavos y usted me ha dado veinte ¿Pero cómo? ¿No es usted ciego? No, el ciego se fue al cine y yo soy mudo Ah, ¿con que usted es mudo? Sí, yo soy el mudo, sí Un farsante es lo que es usted y ahora mismo lo haré detener Policía, que venga un policía, policía Mamá, por favor, digo, mire, señora, es que usted no sabe lo que es necesidad, señora Es un farsante, hay que detenerlo, que venga un policía Es una vergüenza este ladrón de ir a la cárcel Seguro, seguro que tiene más dinero que nosotros Debe ser uno de esos que guarde el dinero en el colchón La policía, un policía Debe ser con él, hay que acabar con los ladrones Debe ser Arturo de Córdoba, en Dios se lo pague Sí, debe ser él Vamos a pedirle un autógrafo Acérquese, señor agente, acérquese No te vas a escapar, viejo sinvergüenza Es un farsante, un falso mendigo A ver ¿Y esto? Sinvergüenza Dice que es la primera vez que pide limosna Pero para mí, que es un veterano Háganlo pasar A la orden, mi comisario Aquí está mi comisario Don Ventura Comisario Ramírez, que gusto en verlo Lo mismo digo yo, hombre No sabe cuánto le hemos extrañado en el barrio Con usted la vida ahí era tranquila En cambio ahora, los urgistas Rebeldes Estamos de rebeldes sin causa hasta aquí ¿Qué no hice en el acta? Este señor es un antiguo vecino de mi anterior comisaría Yo respondo por su un revés A la orden, mi comisario Pero qué bien ¿Usted aquí? No es para que se extrañe ¿Dónde quiere que esté un comisario? En la comisaría, ¿no? Aquí no entiendes a usted ¿Se puede saber que anda siendo disfrazado de mendigo? ¿No va a decirme que está filmando la película? No, señor comisario ¿Qué es esto? Una barba Ya lo veo Este es un bastón Estas son unas gafas negras Pero, ¿qué anda haciendo con todo esto? Este, ¿cómo le diría a usted? Eso son mis herramientas de trabajo Don Ventura, hablemos en serio Fui comisario durante 14 años en su barrio Y siempre lo he conocido como una persona honrada y trabajadora ¿Cómo se explica este cambio? La vida, señor comisario La triste y cochina vida Empezaron a irme las cosas mal Me corrieron de un empleo Luego de otro Después de otro Y de otro más ¿Pero por qué? Si usted siempre ha sido una persona honrada y trabajadora No se puede jugar con la mala suerte Usted recuerda Yo era empleado en una fábrica de mosaicos Bueno Se incendió Lamentable Pero a usted no le debió ser difícil conseguir otro empleo No, yo conseguí una fábrica de muebles Buen sueldo mensual Bueno Nada más que cobré 15 días Y se incendió Diablos Y no quiero decirle lo que pasó En Brown y Brown ¿Se incendió? Sí A los cuatro días de empleado Siete líneas de mangueras para apagar el fuego ¿Qué negociación tenía en Brown y Brown? Una fábrica de hielo Vaya, vaya, vaya Y bueno, como usted comprenderá Corrieron las malas lenguas Que si yo soy un getatore, un malapata Nadie quería emplearme Un año me pasé sin trabajar Pero como hay que comer ¿Se le ocurrió lo de la barba? La idea fue de un vecino mío Como nadie me daba empleo Me propuso un negocio Fifty, fifty ¿Pedir limosna? Usted lo ha dicho, señor comisario Pedir limosna Bueno, yo soy el socio industrial Y él es el socio capitalista ¿Y por qué él es el capitalista? Porque él compró la barba Ajá ¿Con qué ese señor lo pone la barba? Y yo pongo la cara Supongo que estará usted contenta, doña Justa ¿Contenta? ¿Por qué? Bueno, su marido tiene trabajo, ¿no? Ah ¿Usted le llama trabajo a eso? Yo le llamo trabajo a todo negocio que produce dinero Robar también produce dinero Vamos, señora Usted no quiere creer que eso de la barba es un negocio como otro cualquiera Un negocio muy extraño Y bastante productivo, por cierto Desde que su esposo y yo nos iniciamos en este negocio Llevamos un promedio de... Veintitrés, cuarenta y cuatro Menos la amortización de la barba Ochenta diarios Preferiría morirme de hambre Y él también lo preferiría Si no fuera por nuestra hija Vamos, vamos, doña Justa Usted no quiere comprender que la fortuna está golpeando en su puerta Adelante ¿Vive aquí el señor Ventura Bodoy? Sí, sí, señor ¿Usted es la esposa? Sí ¿Qué le ha pasado a mi marido? Está detenido en la cuarta comisaría ¡Ay, je santísima! El señor comisario quiere hablar con usted Y con un señor que vive en el departamento de al lado Un tal Jacinto Saldaña Ahí lo tiene usted Acompáñenme Esto me va a costar Cien de multa ¿Cien? Cien de multa por instigar a la mendicidad ¿Crees que yo, señor comisario? O paga o va treinta días a la cárcel Elija Pensar que era el único negocio en el mundo que no podía dar pérdida Yetatore ¡Mala patria! ¡Cállese o va preso! Y en cuanto a usted A usted debería consignarlo por... Por ser demasiado bueno, don Ventura Tiene usted razón, señor comisario Y para mostrarle que soy su amigo Le voy a dar unas líneas de recomendación Al gerente de la fábrica de vestidos Rana Fit Que es muy amigo mío Ve a lo mañana mismo y estoy seguro que hará un empleo Un empleo decente Sin barba Muy bien Creo que podemos encontrarle una ubicación ¿Usted cree, señor? Al principio no será una gran cosa Pero si usted demuestra capacidad Lo que sea, lo que sea De acuerdo Le tomaré algunos datos Sí Dígame ¿Dónde ha trabajado? En una compañía de seguro contra incendios ¿Mucho tiempo? Cuatro días, señor ¿Por qué tan poco? Se incendió Ah ¿Y después dónde trabajó? En el Polo Norte De fábrica de helados ¿Antigüedad en ese empleo? ¿Dos años? No Dos días ¿Por qué? También se incendió Eh, qué casualidad Lo que usted dice, pura casualidad Y dígame Después del Polo Norte ¿Qué otros negocios incendió? ¿Qué? Perdón Eh, quiero decir ¿En qué otras casas trabajó? En una fábrica de extinguidores contra incendios Y también se quemó No, explotó Vaya ¿Y usted cree que estos antecedentes podrán modificar su decisión? ¿Qué? Oh, no, 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 no Si el comisario se ha interesado tanto por ustedes Tendré que emplearlo, cueste lo que cueste Ademundo que estoy colocado Sí, señor Gracias Le prometo trabajar con todo el fuego de mi entusiasmo No, no, no Jueguitos no, por favor Más bien prefiero que tome su trabajo Fríamente Sí, señor ¿Me permite su teléfono para llamar a mi señora dándole la noticia? Con mucho gusto Ocupe aquel Señor López, señor López Venga, es urgente ¿Qué pasa? Mire ¿Por qué se va la gente? Venga, venga, por favor, venga ¿Bueno? Sí Justa ¿Qué dices? No, no, no No ha habido ningún incendio Al contrario Acaban de darme un empleo ¿De veras? Gracias a Dios ¿Pero ya es seguro? ¿Seguro? Segurísimo Me lo acaban de confirmar Ay, por fin Bueno, esto tenemos que celebrarlo, ¿eh? Verás lo que te preparo Será todo un banquete Hasta luego, mi vida Ya voy para allá, mi amor Señor Godoy Le traigo una mala noticia No Sí Pero si le hemos oído al cuerpo de bomberos No podré cumplirle lo prometido Pero, ¿pero qué ha pasado? Todo el personal se ha declarado en huelga No No hemos tenido una en 20 años Llega usted y ¡sas! Todo se para Los obreros se marchan La producción paralizada ¿Se da usted cuenta, mi amigo? ¿Se da usted cuenta, señor? Buenos días, don Ventura Buenos días Buenos días, don Ventura Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, don Ventura Buenas ¿Cómo lo saluda? ¿A poco no sabe que es un yetatore? ¿Yetatore, don Ventura? Pero si es un buenazo Un pedazo de pan Usted no sabe Una vez nada más le miró a mi hija Que la pobrecita cayó en cama con gripe y con sarampiú ¿Usted cree en esa cosa? Yo hace 15 años que lo conozco Y nunca me ha pasado nada Es un buen precio, hombre, que ha pasado ¡Sí, que la ha pasado! ¡Yetatore! ¡Maldito yetatore! ¡Maldito! 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 Hola, mami ¿Te sacaste la lotería? Esperanza Te tengo la gran noticia ¿Tu padre ya consiguió empleo? No ¡Sí! Me telefoné hace un rato Miras qué contento estaba ¡Ay! Pobre Ventura Un hombre como él, víctima de tanta injusticia Y no hay derecho, ¿sabes? Es tan bueno, tan decente, tan trabajador Pero nunca tuvo suerte Para cómo no tiene a nadie que lo ayude No digas eso, mami Nos tiene a nosotros, ¿no? Es que me da rabia, ¿sabes? Verlo luchar así Pensar que cuando nos casamos tenía tantas esperanzas Ya verás, me decía Ya verás qué bien vamos a vivir Soy trabajador y no tengo vicios Mira, para lo que le ha servido No llores, mamá No dices que ya tiene trabajo Entonces, ¿por qué tienes que sufrir? Al contrario Tenemos que estar alegres Muy alegres Hoy es un gran día para todos Yo te ayudaré a poner la mesa ¡Mmm! Esto es un menú de reyes ¿Ves, mamá? Tenemos todo para celebrar Y yo estoy tan feliz ¿Sabes? Ese muchacho ha vuelto a seguirme Pero es tan tímido Que solo se anima a hablarme en la tienda Es un tonto Un tonto encantador Me gusta, mamá ¡Me gusta! Buenas Te felicito, papi Ya pasó la época de las vacas flacas Y ahora empieza la de los pollos gordos Ya ves que no hay mal que dure cien años ¡Vieja! Eso sí, ¿eh? Vas a tener que pedir un anticipo de tu sueldo para pagar todo esto Mira, mira nada más lo que compró mamá Pollo, jamón, fruta, vino ¡Mmm! ¿Y qué pastel? Esperancita, vieja Ya sé No te atreves a pedir el anticipo, pero no habrá más remedio ¿Cuánto crees que me costó todo esto? No quiero imaginarme Por lo menos doscientos ¡Oh, qué va! Doscientos ochenta Doscientos ochenta ¿Qué te pasa, papá? No me dieron el empleo Vamos, papá, no hagas bromas Tú me dijiste por teléfono que... En ese momento me habían colocado, pero a los cinco minutos... Estalló el incendio No, estalló la huelga Pero tenemos que mantener el ánimo Porque si no se mantiene el ánimo, se pierde todo En fin, ya se sabe Dios aprieta, pero... Pero no ¿Qué te pasa, papá? ¡Pártanquense! ¡Aquí nos está muerto! ¡Aquí nos está muerto! ¡Está muerto con un medicamento! ¡Aquí nos está muerto! ¡Ay, Ventura, por favor, háblame! ¡Aventura, ya viene el médico! ¡Ya viene! Por fin ¡Qué susto nos dio usted! Por poco y se nos va Pero en fin Ahora ya está a salvo De modo que... Ánimo y será hasta la próxima Hasta luego, señor Hasta luego, doctor Y muchas gracias ¡Ay! Serenidad Mucha serenidad Yo sé que esto es terrible Pero hay que tener serenidad Comamos No, papá Ya se me hizo tarde Tengo que regresar a la tienda Ese tipo debe estar impaciente ¿Qué tipo es ese? Es el jefe de la sección en que trabaja Viene a buscarla todas las tardes ¿Ese pedazo de carne con ojos? ¿Y a ella le corresponde? No lo soporta nada más Debemos darnos prisa Porque si no llegaremos tarde a la tienda No debió molestarse, señor Benavides No quisiera que por mi culpa Nada me pasará Ni nada le pasará, querida niña Olvida usted que soy el jefe de la sección Yo se lo agradezco mucho, señor Benavides Permítame una aclaración Acepto que en horas de trabajo me llame usted señor Benavides Guardando como es lógico y natural La distancia que media entre la vendedora número ocho y el jefe de sección Pero lo bien trasfuerzo los autorales de la tienda Mis sentimientos la autorizan a llamarme Benavides Muy bien, señor Benavides Y espero que con el tiempo conquiste el derecho de llamarme Sinibaldo 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 Como mi talentoso padre Niños La soga Lucha, Pepito Se los voy a contar a sus mamás Ay, son terribles Hay cada demonio en este barrio Ya lo veo Pero también hay cada ángel ¡Angelito! Señor Benavides Quiere usted firmarme la devolución de esta frazada, por favor ¿Por qué devuelven esta frazada? La cliente dice que tiene una falla ¿Quién tiene la falla? ¿La cliente o la frazada? La frazada, señor Me lo suponía Debe usted aprender a hablar con propiedad Se debe decir La cliente devuelve esta frazada porque la frazada tiene una falla De lo contrario, yo puedo pensar Que la cliente devuelve la frazada porque la cliente tiene una falla Sí, sí, está bien ¿Cómo está usted? ¿En qué puedo servirlo? Quiero un disco ¿Cuál desea? El que más le guste A mí me da lo mismo Por favor, señor Usted me está comprometiendo Llámeme a Adolfo Así yo podré decirle Esperanza ¿Cómo supo mi nombre? Fue lo primero que averigué cuando tuve la dicha de conocerla Fue un día inolvidable Vine aquí de casualidad Por favor, no siga Desde hace una semana que viene a diario de mañana y de tarde A comprar unos discos que para nada le interesan La que me interese es usted Los discos los pago Por lo tanto, no le robo su tiempo Atienda al señor, yo puedo esperar Es que el señor es él El jefe de sección Y en carácter de tal Le ruego que no moleste a las empleadas en sus tareas ¿Se puede saber cuáles son las tareas de sus empleadas? Pues, atender a los clientes Pues yo soy un cliente Y ahora quiero dos discos Perdón usted, pero no puedo comprar a gusto cuando me miran Por favor, señorita Dime este O este Se lo suplico, decidase por algo, pero de una vez Correcto, véndame lo que quiera Este Este Muy bonito ¿Será de mi medida? Si no le gusta ese, le puedo dar otro No, de ninguna manera Me lo quedo y me lo llevo puesto Señorita No voy a permitir No le hable así a Esperanza ¿Cómo se atreve llamarle así a la señorita? Adolfo, por favor, no se meta ¿Y usted le dice Adolfo? Sí, señor, ¿y qué? Es que no puedo permitir Ya me están cansando sus prohibiciones, Sinibaldo Sinibaldo Apanombrecito Sinibaldo Yo no voy a permitir ¿Qué necio? Sigue sin permitir Váyase al diablo ¿Yo al diablo? ¿El jefe de la sección? Es que no voy a permitir Tiene usted razón No lo permita La señorita se expresó indebidamente Váyase al infierno Mira qué hermosa se ve las ciudades de aquí Esperanza Estoy muy apenado Por mi culpa está usted ahora en dificultad No tenga cuidado Ese don Sinibaldo ya me tenía hasta aquí Con su yo no voy a permitir Algún día tenía que explotar, ¿no le parece? Bueno, eso me tranquiliza Esperanza Quería pedirle algo Mire, Adolfo, si usted cree que... No entiendo Bueno, los muchachos cuando detienen sus autos Suelen ser peligrosos ¿Usted pensó? No, no, no me juzgue mal Yo solo quiero que seamos muy buenos amigos Es usted la muchacha más linda que conocida ¿Nada más será eso? Así está mejor ¿Entonces qué? ¿Seguimos paseando? Naturalmente La tarde es joven ¿Vamos? La dulzura de tus miradas Me hieren, me matan La dulzura de tus miradas Me hieren, me matan Yo maldito y entristecido Te nombro y te llamo Yo maldito y entristecido Te nombro y te llamo La mitad del mundo Muy interesante Y pensar que yo nunca había venido ¿Qué hacen los indios festejando? No, no festejan nada Vienen a visitar la mitad del mundo como los turistas Los besitos que tú me diste Con toda el alma Los besitos que tú me diste Con toda el alma En el fondo de mi alma triste Los llevo y los muertos En el fondo de mi alma triste Los llevo y los muertos La dulzura de tus miradas Me hieren, me matan La dulzura de tus miradas Me hieren, me matan Yo maldito y entristecido Te nombro y te llamo Yo maldito y entristecido Te nombro y te llamo ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos? Vámonos ¡Vámonos! 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 Este es mi lugar favorito El panecillo A menudo me escapo hasta aquí Y tumbada en la hierba cierro los ojos y sueño Es hermoso soñar Sí, una vez me quedé dormida no sé cuánto tiempo Me despertó la lluvia Y cuando abrí los ojos el cielo estaba encantado Había un arco iris que entrelazaba las montañas con el infinito Al ver un arco iris En el cielo brillar Comprendo que la lluvia pronto ha de acabar Presiento entonces que algún día En mí la tormenta cesará Y un arco iris de ilusiones En mi alma alegre brillará Por eso yo Busco un arco iris Con la esperanza de poderlo encontrar Presiento entonces que algún día En mí la tormenta cesará Un arco iris de ilusiones Un arco iris de ilusiones Un arco iris de ilusiones En mí la tormenta cesará En mí la tormenta cesará Gracias, canta usted muy bonito ¿Nos vamos? Recuerde que usted dijo que la tarde era joven Ahora a mí me toca corresponder Le invito un refresco en la piscina del Hotel Quito ¿Vamos? Vamos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes Vamos a ver qué le sirvimos a esta simpática parejita Una naranjilla ¿Será dos naranjillas, no? Dos naranjillas Muchas gracias Yo quiero que a mí me entierren Como a mí de antepasado Yo quiero que a mí me entierren Como a mí de antepasado En el vientre oscuro y fresco De una vasita del mar En el vientre oscuro y fresco De una vasita del mar Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempos Amores y desengaños Arcilla cocida y pura Alma de verdes collado Arcilla cocida y pura Alma de verdes collado Barro y sangre de mis hombres Son de mis antepasados Barro y sangre de mis hombres Son de mis antepasados Esperanza, debo confesarle algo Yo no soy tan tímido como usted cree Ya me he dado cuenta ¿Y entonces por qué estuvo siguiéndome todos estos días Y solo se animó a hablarme en la tienda? Es que era una lucha entre mi conciencia y mi corazón ¿Por qué? Mi corazón me pedía que le hablara Iba a la tienda Pero al salir Mi conciencia me pedía que no le hablara Porque no era justo ¿Y por qué no era justo? Porque yo no soy de aquí, Esperanza Yo vivo en Guayaquil Solo vine aquí por unos negocios Pero al conocerla He ido demorando mi partida Comprendo Y ahora ha llegado el momento de decirnos adiós Ve ahora porque no quería hablarle ¿Para qué? Si la vida no se para Bueno, así son las cosas, ¿no? Ha sido un maravilloso sueño Un maravilloso sueño Que llega demasiado pronto a su fin No, Esperanza No llega a su fin Porque te quiero ¿Y cuándo viaja? Hoy en la noche Mañana estaré en Guayaquil Guayaquil ¡A Guayaquil! Allá nos iremos ¿De veras, papá? Sí, hija mía A ver si por fin cambia mi mala suerte ¡Ay, qué bueno! ¿Tú crees, Ventura? Aquí al menos nos conocen Eso es lo malo Todos me señalan con el dedo Me hacen la vida imposible Allá todo me será fácil Porque no me conocen De modo que está decidido A Guayaquil Porque tienen las princesas Que fascinan al mirar Y que embriagan al besar Con sus labios de cerezas Te reclama la dulzura Con que anhelo ya vivir Para nunca más sufrir Guayaquil de mis ternuras Y al mirar tus verdes ojos Donde mi alma en él está Prisionera cual el mar Para hundirme ya de enojos En las noches con fulgores Que sus negros ojos son Te dirán mi corazón Guayaquil de mis amores ¿Qué no tiene ojos? ¡Omoto! ¡Francisco! ¡Mi querido amigo Francisco! ¡Mi querido Ventura! ¡Omoto de mi alma! ¡Francisco! ¡Mi querido amigo Francisco! ¿Pero qué andas haciendo en Guayaquil? Mira, te diré Vine a vivir con mi familia acá En Quito me fueron las cosas tan mal ¿Por qué no has venido a verme, hombre? Afortunadamente mis negocios han prosperado ¿Y para qué sirve uno? Si no es para ayudar a los buenos amigos Ya, sí Fíjate Ven No te preocupes Que todo tiene arreglo Mi querido Ventura Tú déjalo por mi cuenta Yo me encargo de todo Gracias Francisco ¿Y tu familia cómo está? Bueno pues Mi hija Norma ya es toda una señorita Mi mujer, tú te acuerdas de ella, ¿no? Sigue igual Mi hijo ya es todo un hombre Y es mi mejor colaborador Pero hablemos de ti ¿Cómo está tu mujer? ¿Y la nena? Bueno, justa no ha cambiado nada Sigue aguantándome a mí Imagínate Es un ángel Bueno, ¿y la nena? Ya no es tan nena Imagínate que ha cumplido los 16 años Ay, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Así es Mami Voy a salir un momento ¿A dónde vas? Habla por teléfono ¿Aquí? ¿Y a quién tienes tú que llamar en Guayaquil? Adolfo Ya te olvidaste de él, mamá Yo sí Pero por lo visto tú lo recuerdas y demasiado Me dio su teléfono por si algún día venía a Guayaquil La sorpresa que se llevará cuando sepa que nos hemos venido a vivir aquí Está bien, ve Pero no tardes No, mami Sabes Estaba pensando que tú podrías trabajar conmigo ¿Tú crees? Ya lo creo Te conozco y sé que podrás serme muy útil Pero realmente tú me necesitas Mucho Hace días que me quedé sin secretario y necesito quien me ayude Mira Tendrás un sueldo de 800 ¿Cuánto? 800 800 800 mensuales No, hombre ¿Qué mensuales? ¿Semanales? No ¿Qué te parece? Me parece fantástico, maravilloso Mira, vamos a la casa Necesito contar a mi mujer todo lo que me has propuesto ¿Quieres? ¿Cómo no? Además tengo grandes deseos de verla y desahogarla Oye, ¿y desde cuándo empiezo a ganar? Desde mañana mismo Ni hablar Ándele Sí Sí Jaime Siempre descansando, ¿no? Enciende el motor ¿Qué pasa? No arranque, señor Parece que se ahogó Nunca había pasado antes Sí, de verdad Nunca había pasado Ya encendió Éntale Ni modo Estalló una llanta Bueno, pero no tiene importancia Tomaremos un taxi Tengo que verte enseguida, Esperanza Esta es la mayor sorpresa que he recibido en mi vida Tú aquí, yo sin saber nada Dime dónde estás y enseguida paso por ti Sí, sí Sí, ya sé dónde es Voy para allá Justa Justa No te recuerdas de él De Francisco ¿Cómo está, Justa? Ah, qué gusto volver a verlo, don Francisco Ya va Ya ha ofrecido un empleo 800 semanales De figuras, 800 Gracias, don Francisco No sabe cuánto se lo agradecemos ¿Pero por qué? Ustedes son amigos de toda la vida Y además yo sé lo capacitado que es Ventura Soy yo quien debe agradecerle el haber aceptado mi empleo Tome asiento Perdóneme, pero solamente de subir para saludarla Se me echó tarde y ya me retiró Toma, esta es mi dirección Te espero mañana temprano para que empecemos a trabajar Mira, Francisco ¿Qué pasa? No sé cómo decirte No sé Comprendo, necesita dinero No, no, no Toma, hombre No Por favor, no te ofendas Tómalo Y... Acepta al hombre, acéptalo como un anticipo Mira, tú te has portado como un verdadero amigo Y lo menos que puedo hacer es ponerte sobre aviso ¿Qué pasa que no te entiendo? Bueno, no sé Últimamente han sucedido tantas cosas raras a mi alrededor que... Yo sé que es estúpido pensar y creer que puede existir un hombre que sea un yetatore, un malapata Uno de mala suerte Pero tú, hombre Un hombre inteligente como tú va a creer en esas tonterías ¿Verdad, Justa, que usted piensa que también son tonterías? Claro, claro Bueno, pues entonces ni una palabra más Me retiro, ¿eh? Recuerdos a la nena Te acompaño No, no te molestes No te olvides que te espero mañana temprano a trabajar, ¿eh? Con permiso, Justa Justa No, no te molesta ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Le quedó su casa muy bonita, doña Matilde Y con qué buen gusto está puesta No crea, Bernardo Siempre ando creyendo Ver ratones y cucarachas Cucarachas y ratones Pero por favor, ni piensen en esas cosas Nunca había visto una casa tan bien cuidada como esta Ay, es que yo soy tan aprensiva Yo también soy eso Buenas tardes Francisco, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, papi? Nada, mi hijita, es que me caí rodando por unas escaleras en casa de mi amigo Ventura ¿Te fueras de mi amigo Ventura, Godoy? ¿El que vive en Quito? No, vivía Ahora está aquí ¡Lagarto, lagarto! ¡Se los dije! ¡Hay lagartos en esta casa! ¡Hay lagartos! Ahora, ¿pero de qué demonios están ustedes hablando? ¡Lagarto, lagarto, lagarto! ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, señora Me refiero al nombre que pronunció Francisco ¿Quién? ¿Ventura, Godoy? ¡No! ¡No lo nombres! Pero te has vuelto loco Explíquese, Bernardo ¿Qué es lo que pasa con ese señor que no se le puede nombrar por Ventura? ¡Lagarto! Por favor, señora, no lo nombre Pero ¿por qué no? Porque ese tipo tiene tan mala pata Que mira una heladera y la quema ¡No, no, Francisco! ¡Te vas a quemar el bigote! ¡No seas idiota! ¿Y qué es lo que hace ese señor con las heladeras? No, hija Me refiero al caballero ese que nombró a tu papá Es un yeta ¡Lagarto! ¡Es un yetatore! Entra él y se arma la tragedia automáticamente ¡No falla! Parece mentira que un hombre de tu cultura, Bernardo Crea en esas idioteses ¡No son idioteses! ¡Sí lo son! Y además tratándose de un amigo mío como Ventura Godoy ¡Lagarto! 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 ¿Lagarto también? ¿Es que ya no te acuerdas de Ventura? Ah, creo que sí ¿No era el marido de Justa? Ese mismo Y fíjate la fama que quiere darle este Yo no Todo el mundo lo sabe ¡Es el yetatore público número uno! Por favor, Bernardo No sigas difamando a mi amigo Ventura ¡Lagarto! ¿Está bien? No volveremos a hablar de él Pues será muy difícil Porque desde mañana lo van a tener aquí todos los días ¿A quién? ¿A Ventura? ¡Lagarto, lagarto! ¡No! ¡No! Lo he nombrado mi secretario particular Es un deber que tengo que cumplir con un viejo amigo ¿Tu secretario Ventura? ¡Ventura! ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Me da culpa! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Yo me voy de esta casa! ¡Has que sea algo terrible! ¡Me alegro, por idiota! ¿Ustedes también van a creer en esas cosas? No, no mucho Pero por las dudas, ¿no? Por las dudas, papi Por las dudas ¡Ay, qué tontería! Cada vez que yo te encuentro Te acercas a mí Algo raro que yo siento Mi corazón hace latir Y una campana sonar ¡Un activo, activa! ¡No! Su granitario ¡¿Ustedes también van a creer ¡Y una campana sonar con tus malawy o de mí! ¡Qué tontería. del amor. Tontería, tontería, tu maldita y tu mal. Tontería, 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 tontería del amor. Tontería, 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 tontería del amor. Que tontería no te hablar, oh, 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 oh Tonterías, tonterías, tonterías del amor ¿Qué bien lo has hecho? Podrías llegar a ser una gran cantante Quizás, pero eso no es a lo que aspiro, Adolfo Mi vocación es mucho más simple Desearía un hogar, un marido a quien querer Y unos hijos para cuidar Eso es todo lo que le pido a la vida Hasta Nesor es distinta La mayoría de las muchachas sueñan con grandes triunfos Ser aplaudidas, admiradas Tú lo has dicho, sueñan Y que son todas esas cosas y los sueños inalcanzables En cambio, es tan lindo poder fijarse pequeñas metas Que algún día sí se podrán lograr ¿Estás segura de conseguirlas? ¿Por qué no? ¿Tú qué crees? ¿Yo? Yo creo que sí Tu cusito, tu cusito Llévame a cortar las flores Ay, tu cusito, tu cusito Llévame a cortar las flores Mira que en las navidades Crecen día de las mejores Mira que en las navidades Se crecen de las mejores Vámonos Te vestirte de amarillo Pa' que no te conociera Amarillo es el que luce Correde, 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 donde quiera Vámonos 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 Llévame a cortar las flores Ay, pero mira que en las navidades Quiero enseñar de las mejores Las mejores Vámonos 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 Llévame a cortar las flores Ay, pajarillo, pajarillo, pajarillo Ay, pero abuela, pero abuela Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar en puertos Ando buscando refugios En retratos y en espejos En cartas aporilladas Y en perfumados recuerdos Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire tremble Nadie como yo nacido Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estire las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Aquí podremos trabajar tranquilos Y Matilde Quisiera saludar a tu esposa Bueno, está por allá adentro Con mi hija Después la verás Bonita casa, ¿eh? No está mal Considerala como tuya, ¿eh? Gracias Y dime ¿Está asegurada contra incendios? Claro, hombre, claro No te preocupes Siéntate aquí Este será tu sitio de trabajo, ¿eh? ¿Un porón? Gracias Me los mandan de La Habana, ¿sabes? No es fácil Pero pagándolos, pues... Lo primero que vamos a hacer Es contestar a la correspondencia Que está muy atrasada Supongo que tú sabrás taquigrafía Taqui... Taqui... Taquigrafía, sí Sí, sí, sí Perfecto Entonces serás un buen mecanógrafo Meca... Meca... Mecanógrafo Sí, sí Es incomprensible que un hombre Con lo que tú sabes Haya estado tanto tiempo Sin tener un buen empleo Oye, ¿qué te ocurre? El cigarro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Al puro no le pasa nada Al que... Pase a mí Estás congestionado Sí, es que como no tengo costumbre De fumar puros ¿Y por qué lo aceptaste entonces? Por no despreciarte Me habías dado con tanta alegría Y... Por Dios, perdóname Trae acá ese puro No, deja A ver si me acostumbro Como quieras Como te decía No comprendo que un hombre De sus condiciones Haya pasado tantas dificultades Y esa pamba que me han dado No me digas, hombre Mira que decir que apenas Entras tú en una casa Eh... No comprendo Cómo puede existir en el mundo Gente tan estúpida Tan cretina Tan bestia Que... Ay... Mamá Ay... Mamá ¿Qué pasó? Ay... Mamá Ay... Mamá Ay... Mamá ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Dónde empezó el fuego, ah? ¿Qué tiene tu madre, eh? El ataque, papá Se hace y sabe que no sufría ningún Ay... Y viene a darme hoy Justamente Ya, está bien Es increíble Después de tanto tiempo Bueno, mujer Cálmate Parece cosa de brujería Parece cosa de brujería Ya, señor Señor Pronto Un incendio es un despacho En mi despacho ¡No! Erturo Primero mi ataque Y ahora Un incendio ¡Yetatores! Ay, mamá Mamá Y sigue de amor la llama No, pero ¿qué haces aquí? Ya deberías estar en el trabajo No me animo, vieja Con lo de ayer Tengo demasiado Tienes que ir Al menos descontar Ese dinero que te dio Don Francisco Gracias a él Tenemos para comer Qué buen amigo es Tiene que quisiera Corresponder Todo lo que hace por mí Y nada me sale bien Hay que tener confianza Todo pasará Como dice Esperanza No hay mal Que dure cien años Lo sé Ni animal que lo resista Ni modo, vieja Tendré que ir Hasta luego ¿Ya va a terminar? Sí, solamente voy a arreglar este alambre Cuidado con la corriente Cuidado con la corriente No se preocupe, señora Tengo mucha experiencia Ay, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? Hace años que trabajo en esto Y nunca me había pasado nada En esta casa Están ocurriendo cosas muy raras Desde que entró Buenas tardes Mi lámpara Mi lámpara Echa a pedazos Echa a pedazos ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Es tanísima Todo pasó justo en el momento De entrar a un lagarto Lagarto, lagarto Por Dios No, si es verdad Entrelló y se cayó la lámpara No sea ridículo Se cayó porque se tenía que caer Y usted Arréglela y aquí no ha pasado nada Tendrá que ser mañana Debo llevarla al taller Bueno, pues llévesela y tráigala mañana Y tú ven conmigo a despachar la correspondencia Con permiso Incendia Incendia nomás Está en su casa Incendia Está en su casa Matilde, nenita Ven, ven Francisco Afortunadamente Estos documentos No se quemaron Vaya, menos mal Y el despacho Mañana estará listo Gracias a Dios Fue Un incendito Nomás Bueno, deja eso Ahora y contestemos Estos telegramas Barco Arismendi Salpón Nueva York Con cargamento Contesta Venta asegurada Venta Asegurada Compradas Mil acciones Algodoneras Contesta No vender Hasta octubre No vender Hasta octubre Lamentamos comunicar Incendio Depósito de cueros ¿Qué? Lamentamos comunicar Incendio Matilde 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 Fue ciego y trachado Mamá no está en casa ¿Qué se incendió, papá? El depósito de mangos Digo de cueros De cueros de red De Filadelfia Mi hijita ¿Te das cuenta? Cien mil dólares De pérdida Cien mil dólares Hay que llamar a Verdando Que venga enseguida ¿Puedo ser útil en algo? Precioso trabajito Don Lagarto Hoy si es tu gusto ¿Qué es tu gusto inspirado? Sí Tengo mis días Hoy estoy muy acertado ¿Me necesitas para algo? No Digo No No Por hoy ya has hecho Bastante Mira, toma los cien Que me pediste Para tus compras De navidad No, no No faltaba más ¿Por qué? ¿Ya no lo necesitas? Sí, pero Mira, dame solo cincuenta Pero si me pediste cien, hombre Sí, pero con los otros cincuenta Voy amortizando el incendio Mira, toma Tómalo cien Y anda, vete Vete a hacer tus compras De navidad Cien mil dólares De pérdida Sí Ya no puedo dudar Soy un getatore Un malapata Estoy maldito Sí Estás maldito, Ventura Es inútil que quieras negarlo Lugar que te acercas Lugar que se incendia Fuego Fuego Tú llevas el fuego contigo Perdone, señor ¿Me da fuego? No se enoje Fumio Chester Cien mil dólares Vaya tontería Que de incendio Que nos echó encima El que tú ya sabes Ya sé que es una idiotez El creer en ciertas cosas Pero Caray, es ya mucha coincidencia Dos veces he entrado en esta casa Ese hombre No, no No lo nombre No lo nombre, señora La primera vez casi me muero Y se incendió el despacho La segunda Por poco muere un hombre electrocutado Una lámpara se viene al suelo Y para colmo El incendio de Filadelfia Como para no creerlo No, yo también casi me mato Cuando rodé por las escaleras El día que fui a su casa ¿Ves? Ese hombre tiene un fluido trágico Trae la desgracia Trae la desgracia Un cable para usted, señor Esperemos lo peor Sí, lo peor Calma, mamá Calma, mamá Calma Lo tengo cubierto ¡No! Escuchen Escuchen lo que dice este cable Cobraremos seguro Por doscientos mil dólares ¿Te das cuenta, Bernardo? Ganaremos cien mil dólares ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Siguen ustedes creyendo Que mi amigo Ventura Tiene poder maléfico? Ahora más que nunca Francisco Pero no te das cuenta del fenómeno Entra él Y en la casa Estallan todas las catástrofes Se va Y vuelve la felicidad Seguro Esa es la mejor prueba Es la mejor prueba Qué tontería Yo no sé Cómo pueden ustedes hablar así Qué ganas de crearle mala fama A un pobre hombre Que no le hace daño a nadie Y echarle la culpa De todo lo malo que ocurre Yo no sé Cien mil dólares 13-0-13 Es el número exacto Que debería comprar Pero cómo me va a tocar A mí la lotería de Navidad 13-0-13 Lo peor es que si no lo compro Sale Y bueno Por las dudas Me voy a jugar Un cachito de a diez ¿Quería un pedacito de lotería? Sí Mañana juega Sí Deme ese ¿Ese? Sí, bien Y ese Cuidado ¿Qué se lastimó amigo? Un poquito Pero aquí tiene su billete El cien Sí, pero... ¿Qué? ¿Mal hecha la cuenta? ¿Diez de a diez? Cien Sí, sí, pero es que yo... ¿Qué? No va a llevar todo Después de que casi me mato El billete es para usted Sí, tiene razón Aquí está Gracias Gracias Ya sé, ya sé Es una barbaridad ¿Pero qué iba a hacer? Ya le había entregado el billete de cien Me daba vergüenza decirle que solo quería un vigésimo Por amor de Dios ¿Y ahora quieres que tiremos ese dinero en la situación en que estamos? Mamá tiene razón Y con las fiestas encima Lo mejor será que vayas a devolver ese billete antes que cierre No, eso no lo puedo hacer ¿Qué va a decir ese pobre hombre? Pues entonces nos cenamos Mamá esperaba ese dinero para que yo fuera a comprar las cosas Espere que ustedes Tengo una idea Voy a vender un vigésimo a cada vecino A diez cincuenta cada uno Ganaré el dinero con la venta Aguarden ustedes Enseguida vuelvo con el dinero ¿Qué me decías tú de ese muchacho? Nos queremos mamá Y él quiere presentarme a sus padres Desearía conocerlo A ver si es tan bueno como tú dices Es maravilloso ¿Por qué no lo haces venir? ¿Aquí? Ay, tienes razón Será mejor que tú conozcas primero a sus padres Y a propósito ¿Cómo se apellida? Ay, no lo sé mamá Para mí solo es Adolfo Adolfo Un vigésimo a diez cincuenta No A diez cuarenta No A diez treinta Con usted ni a la esquina, la dardo Diez treinta, doña Pilar Diez veinte Con su suerte, muy regalada Pero mire, doña Pilar Escucha Tienes que hacerlo O devuelves ese billete O mañana no tendremos ni para el pan Lo haré justa Lo haré Aunque tenga que morirme de vergüenza ¡Gracias! 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 Señorita. ¿Cómo está? Henry. ¿Cómo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted, Domendura? Señorita. Sí. ¿Y qué anda haciendo usted por aquí? Vendiendo un número de lotería, ¿sabe? ¿Por qué no me compras un quinto en lo que me costó en diez? No, no, no. Bueno, en nueve cincuentes, un buen negocio. No, no, negocio con usted, nada. Mejor sírvase una pírseler, viene nada. Gracias. Salud. Bueno, mira, para no discutir nueve, ¿quieres? No, no, he dicho que negocio con usted, nada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Permiso. Adiós. Este es el yetatore. ¡Lagarto, lagarto! Bueno, ya está. ¿Ha quedado bien, señora? Me parece que ha quedado un poquito baja. Sí, un poquito baja. Masalto. Todavía no me puedo explicar lo sucedido ayer. Es la primera vez que me pasa... ¡Ah! No me lo explico. Le juro que no me lo explico. Estoy segura que ha llegado Don Lagarto. Lagarto, lagarto. Buenos días. Ventura, fíjate que no fue nada lo de Philadelphia. La mercancía estaba asegurada. ¡Pero qué bien! ¡No! No pase debajo de la escalera. Trae mala suerte. Trae mala suerte. Y yo no creo en esas tonterías, ¿verdad, Francisco? Así me gusta. ¡Qué culpazo, pobre muchacho! ¡Ya, ya, 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 ya! Se abrió el rojo. ¡Cállate tú ahí parado, hombre! ¡Vete a buscar al médico! ¡Ese! ¡Ese hombre tiene la culpa! Desde que puso los pies en esta casa no ocurren más que calamidades. ¡Déjate de tonterías! Es una conmoción cerebral. ¿Qué pasó? Está ocupado. Pues que se desocupe y que venga inmediatamente. El que está ocupado es el teléfono. ¡Claro! ¿Cómo no va a estar ocupado? Si el que llame es usted. Eso no me ha faltado. Ahora que descomponga los teléfonos. ¡Ya, déjate de teléfonos! Voy a traer al doctor Martínez que vive en frente. Ajá. ¿Qué pasó? ¡Ya viva el teléfonos! ¡Que pronto viene el médico! ¡Ay, la cabeza! ¿Qué tiene la cabeza? ¿Volverá loco con el golpe? ¡Ay, quién sabe! ¡El lagarto! ¡Que no sea lo que estoy seguro que fue! ¡El lagarto! Pues no creo que sea nada grave. Tal vez fractura en la clavícula. Eso lo sabremos mañana con la radiografía. Y en cuanto a usted, amigo, vitamínese. Vitamínese. Buenas noches. Adiós, Francisco. ¿A dónde va, aventura? Me voy lejos. A esconder mi dolor y mi amargura. A donde mi mala suerte no pueda alcanzar a nadie. No digas tonterías. No son tonterías. Estoy maldito, Francisco. Perdóname el daño que involuntariamente te he causado. Me voy. Llevo la desgracia a las personas que más quiero. Adiós. ¡Ventura! Pobre Ventura. Justa. ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Tú crees que en la vida puede haber visitatores? Ay, no seas tonto. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Eso es todo. ¡Justa! ¿Y hace mucho tiempo que ustedes se conocen? ¿Cuánto hará? Hace mucho tiempo. Desde Quito. Como dos siglos. No está mal tu chistecito. Espero que pronto tendremos el gusto de conocer a sus padres. Desde luego, señora. Cuando ustedes dispongan. Bueno, y si no es indiscreción, que sí la es. ¿A qué se dedica a su señor padre? Pues, él hace de todo un poco. Hoy una cosa, mañana otra. Por lo general, nunca está mucho tiempo en un mismo sitio. Comprendo. Un espíritu inquieto y fogoso. Sí, sí, señor. Sobre todo fogoso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Bernardo? Mi socio, la novia de mi hijo, la señorita... Perdón, ¿cómo es su apellido? Godoy. ¿Godoy? ¿Godoy? ¿Me puede decir cómo se llama su papá? ¿Ventura? La gargardo. La hija del yentatore. ¿Se puede saber qué clase de broma es esta? Ninguna broma. Has traído a casa nada menos que a la hija... No, no, señora. No pronuncie ese nombre. Es la hija del malapata. Es usted un infame y un miserable. Esperanza, escúchame. ¿Has visto? Y todavía me llama miserable. ¿Te das cuenta, Francisco? Sí. Me doy cuenta de que son ustedes unos supersticiosos ignorantes. Y yo un estúpido por haberme dejado subgestionar. Pobre criatura. Y pobre amigo mío. ¿Te das cuenta, vieja? Cada día peor. ¿Por qué? Ese muchacho quiere esperanza y serán felices. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Tienes razón. Es nuestro mejor premio. Pero hoy tú, te ofrecí tantas cosas. Me diste lo mejor de ti mismo. Tu amor. ¿Te parece poco? Siempre he soñado con lo mejor para ti. Y ya ves, no he podido darte nada. Ni siquiera una Navidad feliz. ¡Allá viene en casa! ¿Se puede pasar? Doña Justa, tome en tu amor. ¡Por fin los encuentro! Pasen ustedes. ¿Dónde estaban ustedes? Siéntese. Gracias. Bueno, usted dirá. Bueno, pues cuando me enteré que estaban ustedes en Guayaquil, me dije. Jacinto, tú debes de ir a buscar aventura a tu buen amigo. ¿Y aquí me tienen ustedes? Jacinto, le conozco. Usted viene a algo. Bueno, hemos comprado un aserradero. El señor es mi socio. Mucho gusto. Y venimos a ofrecerle un empleo. ¿A mí? Sí. Bueno, el negocio anda mal. Mejor dicho, anda pésimo. Pues no le comprendo. Si anda mal, ¿por qué me buscan ustedes a mí? Porque usted es la única persona que puede salvarnos. ¿Sí? ¿De modo que usted cree que soy la única persona? Bueno, pues no puede suceder, ¿ah? Ha visto. Yo sabía que Don Ventura no podía fallarnos. ¿Qué? ¿Le parece bien un sueldo de ciento cincuenta diarios a partir de hoy? ¿Ciento cincuenta? ¿Y por qué? Por no hacer nada. ¿Cómo? ¿Por no hacer nada va a darle ese dinero? Bueno, claro. Debe ir a la aserradero y pasarse las horas mirando. No comprendo. ¿Eh? Claro. Pasarse las horas mirando hasta que se incendie y podamos cobrar el seguro. ¿Hace un mundo que usted cree que yo? ¡Suéltame! 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 Tienes razón. No es él el que debe morir. El que se debe morir soy yo. No, 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 no. Y cuando yo les quise vender parte del número, ustedes me llamaron El Yetatore. El Yetatore fui yo que no lo compré. Ventura. ¿Qué pasa? La recámara no está. ¿Cómo que no está? He revisado todo y nada. No. ¿No lo habrás guardado en el traje gris? Sí, ahí, ahí. Ay, Ventura. ¿Qué? Ese traje lo empeñé ayer. No. Pero hay una esperanza. ¿Dónde están las papeletas de empeño? Voy por ellas. A ver si perdió el billete. Ya me parecía a mí. No podía ser. ¡Chetatore! ¡Es el colmo! ¡Saca la grande y pierda el billete! ¡Chetatore! Este al menos la pagó. Ya lo decía yo. Es un salado. Aquí están. Un abrigo de señora. No. Alianza de compromiso, no. No. Un juego de cubiertos. Tres manteles. No. Debe estar entre las de este mes. Un intermeable. Tampoco. Un reloj de pared. Una máquina de coser. Qué bárbaro. Este se mudó al monte de piedad. Juegos de sábanas. Un traje de hombre. Aquí está. Aquí está la boleta. Aquí está el billete. No lo encontré. Ay Dios mío, lo encontré. Estaba en el cajón del buro. El 13-0-13. El 13-0-13. ¡Ay! ¡Al fin! ¡Ventura! Justa. Al fin una Navidad feliz. Una Navidad como Dios manda. ¿Te das cuenta? A los años una Navidad como Dios manda. Justa. Justa. Ya está. Ventura, ven a encender las velitas. ¿Yo? No, 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 no. Que las enciendan otros. No, señor. De ninguna manera. Tienes que ser tú el que las encienda. Vamos, papá. Arriba los valientes. Pues claro. ¿Cómo va a creer en esas ridiculeces de la mala suerte? Mira. No se encendió. Mira. Mira, no se encendió. Y no es casualidad, ¿verdad? Sí se encendió. ¿Te das cuenta de que todo eran puras coincidencias? Se acabaron mis desventuras. Se apagó mi mala suerte. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias.